El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Santo Tomás Con motivo de la celebración este año del 15º Festival Salsa al Parque Que se celebra desde este próximo viernes acá en la Plaza de Bolívar Y en mi fin de semana en la Media Torta, como ustedes saben Y el amigo Jaime Velázquez de Santunguera Bar Que también hemos hecho una alianza en estos 7 años Quiero recordarles que la próxima actividad es el jueves, ¿cierto Jaime? Este jueves a las 8 de la noche Les voy a recordar la dirección Es más aquí cerquita, Carrera 13, número 4429, segundo piso Santunguera Bar, es un sitio espectacular El propósito de estos eventos, pues ustedes saben Estrechar lazos de amistad, compartir material audiovisual Ilustrarnos acerca de los videos que tenemos todos en nuestra colección Son videos clásicos en blanco y negro En formato DVD, ¿no? Y por favor, ojalá que no sean doblajes, o sea, videoclips ¿Se entiende eso? O sea, que sean en vivo sobre todo Bueno, usualmente los parámetros son pues básicos Quien nos comparta su material audiovisual Por favor, nos dice si es posible El título de la obra, o sea, el título del tema El género o estilo musical Si es un mambo, si es un cha-cha-cha En fin Esto que les digo es opcional, bueno Porque estas actividades se hacen con fines pedagógicos Hablamos del formato instrumental Si es una vipa, si es un conjunto Si es una charanga, si es un río, etc. Bueno, estamos hablando de cómo está conformada la ocupación Aproximación de la fecha y el lugar de la ejecución de la obra Si la sabemos Y los nombres de los artistas más destacados ¿De acuerdo? Bueno, entonces, quien venga Por favor, ojalá seamos breves No extendernos mucho Le damos un promedio de, no sé Seis, siete, ocho minutos Y si es el caso, pues hacemos otra ronda No hay, esto no hay libreto ¿De acuerdo? Las personas que estén interesadas en conocer De las actividades que hacemos en este espacio Las invitamos para que ingresen a la red social Facebook Ahí hay un grupo que se llama Martes Musicales ¿Bien? Simplemente, pues, se agregan allí Y nosotros les enviamos las invitaciones Estas actividades son sin ánimo de lucro Son tradalí Se hacen usualmente cada 15 días Bueno, entonces ¿Quién quiere pasar de primero? Jaime, por favor Adelante Aquí aparece muy joven Lástima que la banda que lo está acompañando Que se supone que la de Vitor Rodríguez está detrás Del cantante Y solamente graban allí al cantar ¿Quién es? Arranquemos ¿Quién es? El asesor del Festival Salsa al Parque Y pues ahí se Se trajeron varias propuestas Y es lo que vamos a ver este año en el Festival Salsa al Parque El Festival Salsa al Parque se desarrolla A partir de este año Inició desde el viernes anterior Con una ¿Cómo se dice? Como una mezcolanza de varios colectivos El colectivo Repicando es parte de toda esta alianza Y son unos muchachos también inquietos Radiodifusores Coleccionistas Melómanos E iniciaron con una actividad que se llama Salsa a la Carrera Y es Colocar salsa en la calle En el atrio del Porque él es el Gaitán Y van a estar Estudieron el pasado viernes Van a estar el 24 El 31 Y así van a estar diferentes radiodifusores Arrancamos el festival en forma El próximo viernes Como todo lo conocemos con las orquestas Pero paralelo a esto Hay una serie de actividades que me gustaría que participaran Y a la Secretaría Y al Instituto Distrital de las Artes También les gustaría que ustedes participaran Un par de talleres Uno confirmado ya con el maestro Richie Bastard El percusionista del Gran Congo Y otro con el maestro Moisés Nogueras Estos talleres se van a dar en la Universidad Pedagógica Nacional Eso indicado para los músicos Para las personas que están en circularización Promoción Managing Booking Y todo este tipo de actividades Promoción de la cultura También hay unas actividades que se van a realizar En el Jorge Luis del Gaitán El próximo jueves A las 6 de la tarde Esto lo coordina Jaime Rodríguez Y el viernes A las 10 y media de la mañana Aquí en el Museo Nacional Esta información exacta Está en la página web de Salsa del Parque Que es culturarecreacionydeporte.gov.co Slash Salsa del Parque Y ahí van a estar detalladas Todas estas actividades van a entregar un certificado de asistencia Y eso es bueno para las personas que quieren desenvolverse en esos mundos O haber asesores de disqueras De gente que comercializa la música Y que la circulariza en internet Nos visita una persona de un colectivo que se llama Salsa en Red Que es de la ciudad de Cali Viene gente de la Feria de Cali De la Feria de las Flores Del Carnaval de Barranquilla Que nos va a enseñar cosas Y nos van a compartir sus experiencias particulares El viernes Dos de la tarde La orquesta de la U Una de las orquestas ganadoras de las convocatorias Que se realizaron en la media torta Luego va a seguir la orquesta de la policía También va a estar Jimmy Sa Y hay una cosa muy particular Y es que este año se conformó una orquesta Un All Stars Bogotano Se llama La Bogotá Salsa 15 años Se van a interpretar obras propias Hay una obra ganadora del concurso de composición Y esta obra se va a interpretar dentro del festival Y se van a hacer arreglos originales de obras conocidas Tengo entendido que una de ellas es Cali Pachanguel Y se van a hacer nuevos arreglos de esa obra Para que todos ustedes lo escuchen Entre otros van a estar maestros como el maestro Quique Purizaga Eilberto Olévano Germán Villarreal Que me acuerdo ahorita básicamente De esos músicos que se han conformado Todos son músicos de altísima factura Músicos que leen a primera vista Y esto viene ensayándose ya hace más o menos 20 días Constantemente con dos ensayos semanales Entonces ya se podrán imaginar la calidad de la orquesta Después de Jimmy Sa Vendrá a las 7 de la noche Viene el Gran Combo de Puerto Rico Después como a eso de las 8 y 45 Viene un video con memoración de los 15 años Y a las 9 de la noche Por solicitud expresa al maestro Edi Palmieri Él se presenta para cerrar la noche del viernes El sábado Desde las 10 de la mañana Va a haber un encuentro de coleccionistas Melómanos y radiodifusores Entonces van a estar esas personas Que atesoran la música vieja Y esos que nos enseñan A difundirla en las radiodifusiones La música nueva Entonces va a haber una muy buena amalgama Y en toda esa amalgama Vamos a rendirle un homenaje Al pionero de la radiodifusión salsera en Bogotá Que es Miguel Granado Zarfona Que empezó hace por allá un montón de años Creo que como 40 y pico Entonces vamos a estar con Miguel Vamos a hacerle un gran homenaje a él Viene el programador de la Feria de Cali Otra vez Dario Domínguez Nos va a acompañar ese día Va a haber un coleccionista de alta tradición También pionero en el encuentro de coleccionistas Va a estar acompañándonos Una serie de coleccionistas Se inscribieron durante el día Y ellos también van a participar Y todos los radiodifusores Va a estar Radio Super La Z Va a estar Colmundo Radio Suba al aire Javerial Estéreo La U de Estéreo Universidad Nacional Todos van a compartir algo de la música Que radiodifunden ellos en sus emisoras Uno de los invitados El maestro Jaime Verázquez Que también está acá Nos va a acompañar allá El domingo Seguimos en el Teatro Alerio de la Media Torta A partir de mediodía Y arrancamos con Otra de las orquestas ganadoras De la convocatoria El conjunto Taona Y van a estar desarrollándose En las diferentes orquestas Huayco La que manda Para finalizar la noche Con los dos invitados El invitado distrital Que es La Real Charanga Y finalizamos la noche Con el invitado de Palmira La orquesta La misma gente Que está se durando 30 años De carrera musical Todo esto No solamente acaba ahí Vienen después Una serie de actividades Que van a ser En bares En discotecas Y en diferentes lugares De extensión del festival De manera que el festival No es el fin de semana Del 17, 18 y 19 Sino el festival Lo arrancamos ya Ocho días antes Venimos con actividades La actividad que hoy Mañen Y que nosotros Creo que abusivamente Nos hemos metido Dentro del festival Mañen Pero lo hemos logrado Hoy Seguimos haciéndolo El próximo Hoy lo hacemos acá Y el próximo jueves Lo vamos a hacer En la carrera 13 44-29 En el segundo piso En Sandunguera Desde las 8 de la noche En el bar de Jaime Entonces también Para que esta misma actividad Ya la vamos a desarrollar En el bar de Jaime Como ya se nos volvió Tradicional Desde hace 7 años Eso Entonces Esta semana es pre-salsa El fin de semana Vamos a tener salsa Y después tenemos Pos-salsa Y seguimos con el festival Salsa al parque Para que a ver si De pronto Nosotros mismos Nos vinculamos A una sola mesa De trabajo unida Y mantenemos el festival Salsa al parque Un video Histórico De aquellas épocas En que todavía No se utilizaba el sonido No había equipos de sonido Y tenían que utilizar Un recipiente Para que El violinista Se le pudiera escuchar Su violín Para que amplificara el violín Y también Como una pareja De hombres Porque esto del baile Pues se inició Bailando entre hombres Y Eso lo vimos En alguna ocasión También en la costa Hace muchísimos años Uno veía en las cantinas Hombres bailando Porque no había todavía Esa Esa popularidad De bailar con la mujer ¿No? Y también Presento a A Panchito Rizet Aquel cubano Que Ya en sus últimos En los últimos dos años Aparece ahí en los Estados Unidos Cantando Sin piernas En una silla de ruedas Cantando Lágrimas negras De Miguel Matamoros Y También lo especial es que Mirta Silva La puertorriqueña Le hace coro también Con Ruth Fernández Ruth Fernández murió este año Ahí aparece Ruth Fernández también Con muletas Entonces Prácticamente Es toda pues La ancianidad Todos ya Los problemas De los ancianos Entonces Es lo especial pues De la orquesta Que acompaña No se nota Porque Como dice aquí El amigo también Jaime Está de plano Es la voz De Panchito Rizet Y la orquesta De Pacheco Entonces Entonces De la orquesta De la orquesta Te la oquesta De la orquesta